Hola, hola, hola. Les habla el profesor Rafael Rubio. Aquí, desde la campiña, aquí, de los lugares recónditos de nuestra patria, Honduras. De lugares hermosos, de lugares apacibles. Hoy voy a tratar, hoy voy a hablar sobre las fiestas patrias y la zona rural. Aquí en el campo amanece y el gallo es el que anuncia el despertar. Se oye un concierto con el canto de los pájaros, las gallinas, los patos, etc. Un amanecer tranquilo, apacible, donde quizá, a lo lejos, se logra escuchar el ruido de un carro cargado de café, de madera o de personas. Aquí son las seis de la mañana y las personas ya han tomado una taza de café, café de palo. Y si hay comida, pues comerán algunos otros alimentos. Pero seguidamente se encaminan hacia los potreros a ver sus parcelas de café, de maíz, de yuca, de cacao, etc. Al siguiente día, lo mismo. La misma historia, la misma rutina. Así es nuestra gente en el área rural. Pero bueno, por la noche llega la hora de dormir. Pero antes de dormir, no hay mucho espacio para ver la televisión, sino que para platicar entre miembros de cada casa o para platicar entre vecinos. Esa es la historia mientras avanza la noche y llega la hora de dormir. Es decir, aquí en el campo, en la aldea, en el caserío, no se oye mucho la publicidad de la celebración de fiestas patrias. El alboroto estridente, buicioso de tambores, de liras, de trompetas, de palillonas. Eso que es muy bonito y que es escandaloso y que al final nos recuerda la independencia que logramos frente a los conquistadores, violadores, matones y saqueadores españoles que se llevaron los mejores recursos de nuestra querida patria Honduras. Aquí tampoco se distrae la gente con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y el nuevo fiscal. Aquí tampoco se distraen. Porque aquí en el campo, lo que se oye decir, de lo que se oye hablar y de lo que habla toda la gente es lo siguiente. Ojalá que el nuevo gobierno sí nos arregle esta calle que está mala. Ojalá que el nuevo gobierno sí nos arregle esta carretera que ningún gobierno la ha podido arreglar. Ojalá que el nuevo gobierno compre medicina para los centros de salud. Compre medicina para los hospitales porque cuando nosotros llevamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a las abuelitas, enfermos y casi moribundos, no hay medicina en los hospitales, a veces ni doctores ni enfermeras. Por eso, esta gente que vive en las aldeas y caceríos, alejados del bullicio de las grandes ciudades, le pide a Dios y le pide al nuevo gobierno todo esto. Nuestra gente del campo ruega a Dios y al gobierno para que haya trabajo. También para que les ponga la luz, el agua potable, para que les construya una escuela, para que les construya un colegio. Y sobre todo, le piden al único ser que siempre los escucha y que es Dios, que este nuevo gobierno no se robe tanto el dinero como lo hicieron los gobiernos que acaban de pasar. Para que Honduras, para que esta Honduras del campo, para que esta Honduras olvidada, para que esta Honduras de la zona rural, algún día también aquí puedan disfrutar de las fiestas patrias. En las grandes ciudades, suenan los tambores y las trompetas, las televisoras y las radioemisoras estimulan mucho esto. Y los muchachos, los niños y los jóvenes se preparan para este tiempo de alegría que arranca desde el primero de septiembre hasta el 30, que es el mes de la patria. Pero que desde hoy ya se está anunciando. Pero en contraste, aquí, en estas zonas olvidadas por los gobiernos, la gente se acuesta temprano, casi no hay espacio para ver redes sociales o la televisión. Se acuesta muy temprano. A lo sumo platican entre familias, entre vecinos, entre amigos. Se acuestan temprano para poder levantarse temprano. Y al calor de una taza de café, que gracias al fuego, a la hornilla y a un pichelito, pueden disfrutarlo, quizá con un pan, quizá con una tortilla, porque luego se encaminan entonces hacia el potrero para ver sus milpas, para ver sus cafetales, para ver sus siembros de todos los insumos que ellos cosechan. Así es que hoy he querido hacer desde este hermoso lugar. Aquí, en el ambiente sin ruido, en el ambiente apacible, solamente con el sonido del canto de algunos pájaros, con el olor a estiércol del ganado, con agua convertida en charco en el suelo, desde aquí, de esta bonita campiña, y teniendo al frente un gallo que canta el amanecer, que nos cuenta que ya es hora de levantarnos y de ir a trabajar de estas zonas olvidadas, les digo, yo también, ojalá que algún día en estas zonas rurales, en estas aldeas y caseríos, ojalá que esta gente, ojalá que esta Honduras olvidada, algún día ellos también puedan disfrutar de las fiestas patrias y de todas las cosas buenas de las que disfruta nuestro demás compatriotas hondureños que viven en las grandes ciudades. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!